Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abrán, a quien le dio luz a Gar, la egipcia sierva de Sara. Estos, pues, son los hombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaoid, luego Sedar, Abdel, Mipsan, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. Doce príncipes por su familia y estos fueron los años de la vida de Ismael. Ciento treinta y siete años y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitó desde Ávila hasta Sur que está enfrente de Egipto viniendo a Asiria y murió en presencia de todos sus hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias!